Gracias por ver el video Anem a retratar vos Comen lo de este Mira que cosa muy bonita Me gusta un panal de cera Ellos preferís en ceso Buenas tardes, Cari Buenas tardes, Jirón ¿Cómo estamos? Muy bien, muy a gusto Aquí estamos en la vall Tarragina El barranc de Tarragina El barranc de Tarragina El P.U. de Aitana Es el barranc de la Solana de Aitana Y a un tir de pedra de Benidorm Al final somos súper a prop de Benidorm Ni 25 kilómetros Estamos aquí a 800 metros de altura En medio de la natura Y al coste de la mar Y es donde vivís tú Sí Y la tuve familia Vivimos aquí todos ¿Puedes presentar en unas palabras Para la gente? Pues soy Anscari De Natura Alacant Tenemos la función De cuidar la tierra Y cuidar de las abuelas Y estamos aquí Fentando un proyecto familiar Dos chiquets Y la dona Integrados en la natura Y fomentando la biodiversidad ¿En agricultura? Femos agricultura natural Que entra dentro de la agricultura regenerativa Femos también agricultura biodinámica Todo se puede decir dentro de la agricultura ecológica ¿Y apicultura? Bueno, hacemos una apicultura Que a nosotros no nos agrada decir Que es apicultura Porque consideramos que la apicultura No es una actividad Que fomente el bienestar de las abuelas Entonces nosotros Si tenemos que decir apicultura Nos agrada Hemos inventado o acuñado La palabra sostenible Porque pensamos que la apicultura Tiene que ser por lo menos sostenible Aunque a nosotros nos agrada Definimos como pastos de abuelas Porque llevamos las abuelas a pasturar Y que estén en un lugar correcto La apicultura es como Tener gatines Tancadas y estabuladas O vaques o cualquier animal Estabuladas para tener un rendimiento Nosotros El rendimiento que traen de las abuelas es un rendimiento mínimo Simplemente para poder oferir a la gente un producto Y a través de ese producto Conseguir una sensibilización Y de esa sensibilización Después una formación y una educación De cómo se puede ayudar a la abuela De las abuelas es que se puede ayudar a la abuela una convivencia entre las abellas y los humanos. Durante la historia siempre ha habido una muy buena relación, igual que ha existido en la agricultura, el humán, desde que se va enseñar a plantar, ha plantado en un respecto y mantenido una tradición y siempre que fuera sostenible para poder mantenerse en el tiempo y que no fuera, como hoy en día, una agricultura de insumos constantes. Entonces esa agricultura natural o esa agricultura antiga en la apicultura se traduía en que cada familia tenía una chica de colmena y esa colmena polinizaba la seua finca o el seu espai y esa familia agarraba un poquete de mel de esa colmena. Y si cada familia agarra un poquete de mel de una colmena es totalmente sostenible porque las abellas comparteixen, saben compartir, fan mel para compartir. Somos los humanos que no saben compartir de una manera conscient y siempre agarrem más de lo que nos hace falta, incluso agarrem más para poder vender y cambiar eso por dinero. Entonces ahí comienza la problemática que hoy tenemos en la vella. A partir de que la mel ha sido un producto para vender, un producto en un principio va comenzar como un producto de luxe y hoy en día ya es un producto totalmente prostituido y desvalorizado que es industrialmente, por lo tanto, sin ninguna propiedad medicinal, sin ninguna esencia de la mel, incluso sin nada de mel. Se pueden encontrar en los supermercados mel que no tienen mel. Son sucre, son sirops, de arroz, de diferents productes y hoy en día en España se puede etiquetar mel de la Unión Europea, solo que tenga menos de un 1%, teniendo un 0,5% de mel de la Unión Europea, un kilo de mel, ya se puede decir, que es mel de la Unión Europea. Entonces, realmente, toda la exportación, toda la mel que tenemos hoy en día, la mayoría de mel que está en la industria en España, ve de China. La mel se compra, entra per Valencia, por ejemplo, aquí tenemos muchas pruebas documentales y muchas fotos de los barcos, porque tenemos un amigo en el port de Valencia, que entran en las comandas de la mel xina bidones y bidones y bidones y bidones todas las semanas. Una mel que el seu preu es menos de un euro, normalmente 60-70 céntims al quilo. Por lo tanto, a la apicultora española, que hoy en día la mel, venenla a una cooperativa de mel, en la que vens els bidones de 200 litros, que ahora están pagando a 4 euros. El bidón de 200 litros a 4 euros el kilo de mel. Después la industria hace como los panes y los peces, la multiplica, la subdivide y fa mucho más mel de lo que han comprado, entonces, por eso, la mel que aplica al consumidor no es mel. ¿A partir de cuándo vamos a comenzar a industrializar la producción de mel? ¿A quién se llama? Hombre, la primera, igual que en la agricultura, el primer cambio radical que va a haber va a ser el momento de Roma. Para vosotros es un cambio en la historia muy significativo, porque todo lo que era antigamente amor se va a transformar en Roma, que son las mismas palabras, pues ahora es de una otra manera, y ahí va a haber un momento de transformación brutal, porque va a comenzar conquistas por territorios, conquistas por dinero, conquistas por recursos y guerras, y todas esas guerras feía falta menjar para el exército. Un exército de no sé cuántas mil personas, falta mucho de menjar para todas esas personas. Entonces, cuando Roma comenzó a colonizar todo el Mediterráneo, y todas las zonas productores de menjar, va a comenzar la explotación, porque teníamos que carregar barcos y barcos y barcos y barcos de menjar. Si teníamos, por ejemplo, la vall de la Huard, la vall de Pol, la vall de Evo, donde hoy en día son grandes productores de vi. Antigamente era una zona donde se producía principalmente la panza y otros productos que todo eso se llevaba en barcos a la capital del imperio. Y ahí va a comenzar un poco lo que es el monocultivo y la explotación de la tierra. Va a comenzar a no haber un intercambio de lo que arreplegues se torna a la tierra, sino que se agarraba siempre de más. Entonces, siempre la tierra se quedaba en carencias. Entonces, ahí va a comenzar lo que es la agricultura, de la explotación, que es cuando no hay carencias, porque si la agricultura es sostenible y es respetuosa y tú saps tornar lo que has agarrado, eso siempre es sostenible porque no hay un equilibrio. Entonces, a partir de ese momento en que va a haber esa transformación de tener que alimentar a millones de personas que estaban concentradas en un punto, va a hacer falta concentrar en un punto toda la producción para poder hacerla arribar. Entonces, en ese momento de Roma, va a ser un gran cambio para las producciones y la forma de conseguir la agricultura, la apicultura, la fruticultura, la forma de cuidar de las montañas, de cuidar de los boscos, porque ahí se hacía falta fusta para hacer barcos, fusta para hacer armas, fusta para hacer... Entonces, también se arrasaban los boscos. Entonces, ahí va a haber un cambio muy fuerte en lo que es la forma de la prehistoria, cómo va a evolucionar el humán, estando en sincronía o en... o en anar en el temps de la natura a anteposar las nuevas necesidades o el dinero o lo que haría falta para agarrar más de lo que tienen que agarrar. Entonces, ahora estamos en un punto alto, con cambios muy importantes, y hablamos del desfondamiento de colonias, de abejas. ¿Cuál visión tienes por eso? Y de primer, que puedas comentar un poquito la situación mundial de la abeja, cómo pasa la cosa, y me parece que hay problemas. Hay problemas muy grandes. Hay muchas personas, hace muchos años, por ejemplo, Rudolf Steiner, va a decir que a la abeja, en el 1920, va a decir que a la abeja le quedaban 100 años y continuaba la forma que se estaba promovent de agricultura. Ya se estaba comenzando a hablar de manipular a las reinas para hacer reinas más productivas. Ya se hablaba de alimentación artificial para poder tener las abejas aún no n'hi hacía menllar de abejas. Podías tenerlas si les posabas menllar. Ya se comenzaba a explotar las colmenes para durar al mercado la mel que ya se solicitaba. Ya comenzaban las grandes ciudades, las grandes concentraciones una otra vez, en todo el mundo prácticamente. Y ya la entrada de la Revolución Verde como forma de industria, ya tanto para la agricultura como para la agricultura, va a ser muy tarde, mortal. Por ejemplo, la industria marca unos criterios que son antinaturales. Por ejemplo, todas las colmenes, todas las caixas, las arnes, donde viven las abejas, cap de ellas está adaptada a las abejas. Es curioso, pero es que así nada es ridículo. Todas tienen el problema que en hivern son muy grandes. Así las caixas, para esta latitud mediterránea, habrían de ser muy más chiquitas, prácticamente casi la mitad, y andar pujando conforme van pujando en alces y no a lo gran, porque tienen un gran problema para poder controlar la temperatura, que es vital dentro de una colmena, para que las crías puedan prosperar. Entonces, tanto en hivern las abejas pasen fred, como en estío pasen mucha calor, porque las colmenes no están adaptadas a las abejas, sino al trabajo de la agricultor para poder extreure mel más rápido y forzar las abejas a que puedan hacer mel más rápido, pues anteposante a ese criterio, el criterio de la salud de la abeja, que yo creo que sería el criterio, como nosotros pensem que es el criterio principal para mantener un animal tan importante para la natura. Tenemos que pensar que si las abejas dejen desistir o si baja el número de forma exponencial, como está pasando en los últimos años, comenzaran a patir todos los cultivos de frutales, todos los cultivos de horta, las cucubitáceas cauran en picado, porque es imprescindible que siguen polinizadas, entonces tendremos un gran problema de alimentación en el momento en que las abejas no hacen la suya labor, que es la labor de que cuando una flor se está formando, la polinización lo que hace es que la diferente información de las diferentes flores es como un mascle y una femella. Dicen que para fecundar un mascle y una femella, las flores les hace falta que vinguen los otros animales en la otra parte que ellos no tienen para que esa planta pueda tener un fruto y el fruto se pueda hacer gran, y el fruto se pueda hacer maúr, y ese fruto después tenga una llavor en la suficiente información para que esa llavor pueda hacer un otro árbol. Si no se polinizan las plantas, podemos no perder solo el menjar, sino también la reproducción de las plantas, lo cual sería un problema tremendamente brutal, además, en la presión que está haciendo el lobby de las llavors, Monsanto y Bayer, por ejemplo, que están comprando todas las llavors, es porque ellos saben que los abejas de los dos años no harán llavors porque no habrán abejas. Son el mateix lobby de las llavors, los que hacen los pesticidas, entonces ellos saben que matando las abejas se aseguran las llavors porque solo tendrán ellos las llavors, no podremos hacer llavors porque las llavors que estén en las abejas al no haber abejas, cuando las sembremos no estarán fecundadas. Entonces, en verdad, la problemática es una problemática muy gran, es una problemática que se está forzando y los intereses de los multinacionales se anteposen a los intereses de la biodiversidad y de la naturaleza. Somos en un punto, al final de los conceptos de ideas como la monocultura, que en la chileya se nota que la primera rao de la chileya es la monocultura, y es muy así con los problemas de las abejas. Actualmente, muchos apicultores lo que hacen es durar a sus colmenes en los campos de los agricultores, que los agricultores hacen monocultivos, entonces van a camps de lavanda, de romer, de taronges, de pomes, de almeleres, y no entendemos que las abejas son como las personas, no pueden comer de pa y agua, por muy bien que sea el pa, y por muy bien que sea el agua, nos falta tener una dieta equilibrada, por eso las abejas es muy importante, que además de la flor de los abes, tengan bajos de los abes una pradera de vida para que todas esas plantas donen la dieta equilibrada a las abejas y tengan todos los recursos que ya les hacen falta. Por eso es la importancia y la necesidad que la agricultura sea una agricultura natural, ecológica o, por lo menos, respetuosa en la biodiversidad, para que pueda fomentar a las abejas. Cuando los agricultores no paren de pasar el tractor, cuando los agricultores no paren de tirar alberins, cuando los agricultores tiren herbicidas, cuando los agricultores hacen diferentes prácticas, que ellos pensen, nosotros no los juzgamos, ellos pensen que tenemos que hacer eso, pero no se dan cuenta del mal que están haciendo a toda la biodiversidad y a todo el espacio que rodea la su finca. Hay muchos estudios hoy en día. Estamos intentando que las administraciones, tanto en la Consejería de Valencia del 9 de octubre, la persona representante de las abejas, la persona de la agricultura, el jefe de los forestales, en Alacant también, en Isabel Alonso, en diferentes personas de Consejería que tienen mucha responsabilidad, estamos intentando transmitirles la información que se ha publicado en documentos oficiales de la Unión Europea. En el año 2018 se van a hacer 11 estudios en la Unión Europea, patrocinados por la Unión Europea, tres en España, uno en Canarias, uno en Málaga y uno en Barcelona, donde se demostra en datos de científicos que la polinización no es cosa de las abejas de la mel. Una polinización que se hace en un almeler solo en abejas de la mel baja un rendimiento entre un 30 y un 40% de la producción de almeles, porque la abeja no es capaz de polinizar una planta sencera per ella mateixa. A una planta li fa falta que por lo menos vayan 4 o 5 polinizadores. Li fa falta que después de la abeja venga la avispa, venga una mosca, puja una formiga, pase una papayona per la nit, o sea, li fa falta y entonces con una flor es polinizada por polinizadores. Esa flor alcanza el seu potencial total, agarra el seu màxim de pes, que para los agricultores es muy importante, que la fruta pesa, que tenga un calibre, que tenga un color, que estiga sana. Eso lo hacen los polinizadores. Si los polinizadores no venen, el rendimiento va a ser de una forma brutal y durar abejas a polinizar finques de monocultivos no es ninguna solución ni para los monocultivos ni para las abejas, porque después lo que las abejas tienen para menjar es para ir a agua. Entonces, los apicultores que duen los abejas a monocultivos tienen que poner después menjar artificial. El menjar artificial se basa en sucre blanco y en polinizacáridos. Los abejas no meñen polinizacáridos. No es la seua nutriente, les ponen soja, les ponen palma, les ponen coco, olí de coco. O sea, una abeja no meñe eso. Lo que fem es intoxicales. Nosotros, a nuestros chiqués no les donen sucre blanco. A nuestras abejas tampoco. Ni sucre blanco ni sucre moreno. Cuando intentan cuinar y hacemos un pastillo de poner sucre de panela o sucres sin que tengan cap adulteración. Pero es que a las abejas no les hace falta. Una abeja que te está una vez de sucre, el seu sistema immunitario cae en picat. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Los veterinarios no les hace falta. no le dan abast. Los colmenares tienen barroasis, tienen ácaros, tienen polillas, tienen escarabajos, tienen diferentes patologías que son muy gruesos. Y todo eso pasa porque las abejas no están bien alimentadas. Las abejas no son abejas que tienen un instinto biológico, porque se han criado, han nascido en cautividad, sin poder hacer su proceso natural. Entonces, eso hace que las abejas después no tengan sus capacidades para poder adaptarse al medio. Entonces, caen como moscas. Y es por la manipulación y la alteración que le está haciendo el ser humano. Para que una bella reina que solo una vez en su vida es fecundada por los machos de la colmena, que son los zánganos, ella lo que fa es que el día que ella considera que se debe hacer esa acción coincidir siempre exactamente en un día de junio, un día de flor, en un calendario biodinámico, siempre lo hacen un día de flor. Igual que la reina siempre pone el sous y la reina cuando hay la reina es siempre día de flor. Al final, todo tiene un sentido. La reina para fecundarse ese día lo que hace que está todo el día agarrando haciendo un vol lo más alto lo más alto lo más alto lo más alto que puede. Ella, como de toda la colmena, es la más grande, la más fuerte, la que más energía tiene, es la que más alta y la que más rápido. Entonces, solo se deja fecundar en cada vol por un zángano el más fuerte, el que más alto haya plegado, el que más rápido haya plegado y lo que ella le demostra que es el que se merece. Entonces, ella se deja polinizar en el aire, el mascle la ensemina y de colp el mascle mor. Y cao. Per això, las abellas nunca, nunca, nunca en la historia han tenido ningún creación genético. Es imposible que las abellas tengan un creación genético. Eso es lo que hace que mejora la calidad genética y su adaptación. Si lo hacemos de manera artificial, nosotros no tenemos los conocimientos que tienen ellas. Ellas estaban abans que los dinosaurios. la capacidad de adaptación está demostradísima hasta que la humanidad se ha encarregado de extraer esos recursos para cambiar los perdinés, que es lo único que en Belita hacen. Entonces, el proyecto al final es de portar este conocimiento, esta consciencia al vignater, al agricultor, al llorador para cambiar el chip. Al final, es misión más de ingeniero agrícola que de apicultor. Es un plus. Al final, la abella porta un plus, pero a una estructura que está viable y el más natural posible. Exacto. Las abellas, nosotros ofrimos maneras de conocer a la abella. Las abellas las duramos a las escuelas para enseñar a esas chicas. Hacemos muchas actividades con chicas que vienen a nuestra asociación en la que hacemos sensibilización, educación medioambiental. También enseñemos a los vecinos, porque siempre nosotros pensamos en chicos de cercle, siempre en espiral, tenemos que comenzar propiet de casa para estirarnos, no queremos enseñar a ninguno que estiga juntos, siempre queremos comenzar poco a poco. entonces después de vecinos venen los pueblos y ciudades más propias y después venen los llauradores y los grandes proyectos. Los proyectos para tener abellas solo tienen que tener flores. Nosotros muchas personas nos quieren tener abellas y no es posible ubicar una colmena de polinización que aumenta los recursos de sus cultivos, que aumenta el valor afegido del su proyecto porque un proyecto que cuida las abellas es un valor afegido y una cosa que la gente cuando hay que comprar un vi, una tomaca, un oli, si sabe que esa finca, además de hacer ese producto, está fomentando la biodiversidad y ahora, de esa manera, se están aprovechando las abellas y es un joc para que las abellas puedan vivir de forma natural, pero la gente es muy importante, porque la la gente está muy conscienciada en querer ayudar a las abellas, pero no saben cómo, entonces, es una manera de que la gente confía y apoye ese proyecto, porque ese proyecto apoya las abellas, entonces, para apoyar las abellas, falta que el sol sea un sol vivo, un sol en el que naeja la vida, pueden ser muchas clases de plantas, no falta ni gastarse dinero sin llavors, porque la vida quita la vida y las plantas venen, además que fomentar es lógico de hacer arado o desbrosar, bueno, nosotros siempre fomentemos el desbroce, porque es la manera que después la tierra se le queda un sombralle y está cubierta, a ninguno nos agrada cuando hay aire no tendrá algo para tapar, cuando hay calor no tendrá algo para refugiar, igual que para la tierra, es muy importante tener una cobertura viva, que mantenga la vida, si la tierra la destapemos, se muere, se 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 saó, y juguemos contra la saó, de que la tierra tiene que tener saó, tiene que estar el planeta por dalt, claro, eso es lo que hacen las plantas, no falta llagurar, porque las arrellas llaguren, nosotros utilizamos, cuando hacemos gestión de prados, podemos fomentar una gestión en plantas que compremos, y podemos jugar en la altura de las plantas, por ejemplo, si son en viticultura, se acaban de sembrar un montón de varietas de llagos que no pasen de 15-20 centímetros, con lo cual le permiten a todas las plantas joves rebre el sol, rebre el agua y no competir, porque son plantas que tienen arrellas muy chicas, y que lo que están haciendo es el wifi, es muy importante que la tierra tenga wifi, que el wifi lo te lo porque todas las arrellas se van conectando y se van informando, y una parcela que no nomás tiene los arbres o las plantas ahí, sino que tiene toda una charla de arrellas cuando por una punta de la finca está entrando un animalet que puede hacer mal, un virus, un fong, el sistema reticular da una información a todas las plantas de la parcela, igual que la selva, igual que el bosque, y todas las plantas activen sus procesos de defensa natural, que es al final lo que tenemos que hacer, potenciar que las plantas son inteligentes, tienen la capacidad de reacción, queremos hacer las tontas, igual que las abuelas, el ser humano es como que piensa que las abuelas son tontas, y las plantas son tontas, y por eso nosotros tenemos, ahora le falta hierro, ahora le falta calcio, no señor, a la planta no le falta nada, le falta la tierra, a la tierra, si la tierra lo tuviera, la planta ella sabe volver cuando tenga que agarrar y lo que tenga que agarrar, tú no tienes que estar pendiente de cuántos gramos por litro, cuántos litros por gramo, tú tienes que estar pendiente que la tierra tenga todos nutrientes, que nutrientes siguen asimilables, siguen biodisponibles para las plantas, porque lo que femen la agricultura convencional, de jugar en tres elementos principales, como el NPK y cuatro oligoelementos, lo que pasa es que los nutrientes no se queden para que la planta se pueda agarrar cuando se quieren, sino que están ahí y la planta no se puede agarrar porque no se han transformado, como si queremos una pizza gelada, te la acabas detrás del congelador, no podemos, está congelada, no puedes descongelarla, picarla al foro y después te la puedes menjar, es lo mismo que pasa en nutrientes de la tierra cuando trabajamos en productos químicos, que la vida está ahí pero no está asimilada para que la vida la agarre, entonces es muy importante que el agricultor y el apicultor incluso es pares, confíen en nuestros chiquitos, en nuestras plantas, en nuestras abuelas, porque ellos tienen la capacidad, son inteligentes, se saben adaptar, tienen que saber confiar a través del amor, no abandonar y dejar ahí que no, no, tienen que estar ahí morados pendientes, andar a vorelos, preguntarles si les falta algo, estar pendientes, pero no, no hacer los tontos, no, no, el humano nos pensemos que son muy importantes, cuando lo que hacemos en verdad, cada vez que toquemos algo o intervenimos, la mayoría de veces, es retrasar el proceso natural, entonces, muchas veces avanza más observando que tocando, muchas veces avanza más estudiando que haciendo lo que te dice el del bar, porque así tenemos también una cultura que es lo que dice el que más crida, o lo que dice el que guña más dinero, o lo que dice el que le tienes un poco de enveja, al final tú también quieres eso, y tú también lo haces, y cambies el cultivo porque la otra la cambiada y guan más dinero, y como la otra haces todo tú también lo haces, pero no tienes un criterio, no sé, falta que integremos hoy en día la necesidad de la autosuficiencia, no el tener una finca para guanyar dinos, no falta tener una finca para ser autosuficientes, para poder plantarnos el nuestro menjar, para poder procesar y tener menjar todo el año, para poder tener autonomía, para poder vivir donde viremos, por eso nosotros vivimos así, porque tenemos autosuficiencia y autonomía, eso al sistema sabiendo que no le agrada mucho, pero bueno, es importante que la gente sápiga que es posible, que plantando una horta, un bosque de alimentos, donde tienes producción de alimentos desde maíz hasta desembre, en árboles, más lo que plantas en tierra de fruta, más todas las plantas que hay en silvestre comestibles, es una barbaridad de menjar, una barbaridad de menjar de menjar de calidad, de menjar viv, porque cuando agarremos una poma del supermercat y se poma con la van tallar, se poma con la van tallar hace seis meses, está en una cámara frigorífica, anda en un camión, ahora está en el supermercat que puede estar dos semanas, te la andúes a casa y la tens dos semanas más, tú te estás menando de una cosa muerta, ¿sí? que te el nutrientes la energía que tú te la menges y no te lo hacen pero eso no te está transmitiendo la vida, cuando agarres una planta de el árbol y la menges, la explosión que se da en cada mos de vida y toda la assimilación brutal de elementos vios, el nuestro cos es lo que quiere, lo que siempre se ha hecho, menjar cosas vives, no menjar cosas mortas, entonces es muy importante retornar a la agricultura natural, agricultura sostenible, para que podamos sostener nosotros en el campo, la agricultura es la cultura de la tierra y tenemos que tornar a tener cultura de la tierra y no hacer lo que nos diuen cooperativas, ingenieros, agrónomos de universidad, que no más que le han enseñado a vender productos y hacer cartillas nutricionales, no a fomentar la vida de la tierra y las administraciones que tampoco están ayudando en nada, por ejemplo, en la xileja, no están fomentando una agricultura que evite que la xileja ataque a sabres, porque la xileja es una patología que se desarrolla en sabres, que es transmesa por unos bitxets, así normalmente le diem trips, que son bitxets que tienen trompeta, o anemos a decir así en vocabulario para que todo el mundo se entenga, y lo que hacen es que ponen la trompeta en la soca del y traspasen esa soqueta y la xileja que es la parte del arbre donde corre la sangre del arbre entonces le ponen la trompeta ahí para exuplicar un poco de energía y lo que hacen es que le ponen un fondo al arbre que lo que pasa es que al final el arbre molts acaben morint pero ¿por qué pasa eso? no tenemos que atacar al vector que es el gran propósito que te consellería hoy en día es es vector para eso tiren karate que es un bril super potent que mata toda la vida que mata todas las plantas todos insectes al final lo que estamos fomentando es que vectores apleguen molt más rápido los arbres si tú entre árbre y árbre tienes una cantidad de vida en tierra y esa tierra en esas plantas tiene una cantidad de vida de insectes de depredadores el bitxet cuando vaya aplegar de un árbre a un árbre sabe que quizás no aplega porque se el mengen porque tiene un problema muy gran hay que atravesar una selva plena de perillos cuando si van a espaguet todos los vectores no son rápidos no son forts no son súper bonicos y lo porque no tienen resistencia no tienen depredadores si no les donarían canya si leía aquí en estos barrancs en el barranc de Tagarina en el barranc de l'arc en totes les comarques ha habido tota la vida los reconeixen las babetas de la Xileya eso n'hi había toda la vida no pasa res la Xileya només se desarrolla en les plantas que tienen un exceso de nitrógeno los animalets tienen detectores que cuando detectan una planta que tiene un desequilibrio van a esa planta van a ayudarle porque a esa planta le hace falta morir le hace falta porque morir es nacer y para nacer tienes que morir y para morir vol que tornes a nacer entonces el procés natural cuando una planta ya no está bien para vivir solo el vector le contagia esa patología para que el árbol morir de forma natural y se pueda plantar una otra cosa ahí pero al final los interesos que no se sabe si agrícolas inmobiliaris o de qué clase hacen que no se fomente de 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 cosa lógica para tratar este problema hoy en día te arrancan el sabres te fumiguen la terra no te de que date en la niña para conseguir que que vinguen empresas inmobiliaris y le paguen al llaurador a mil centimes la hectárea de terra el metro de terra son aquí en España porque han agarrado el almeler y no la olivera como en Italia pues porque los parciales muy guapas están en almeler ¿Dónde están los oliveres? Los están casi todos en el contestar están en los que no tienen car mar la mayoría tenemos la marina alta la marina baixa el camp del alacantí son llocs on la expansión inmobiliaria ya no puede aplegar más porque son terres agrícoles y las terres agrícoles no les deixen una caseta tienen un montón de limitaciones por las cuales no puedes construir entonces en esto de la Xileia ha sido una manera extraordinaria ya que no deixen construír después d'un incendi de poder a l'any següent revalorizar el terreny i fer ahí un resort un terra mítica ya veurem quina idea se les ocurrís ahí baix del geodormit de Poló segur que se les ocurrís fer alguna barbaritat urbanística a molt bon preu després que els abuelvos plorant sang han venut la terra que les han matat i les han robat les han furtat pues ara el plan urbanístic podrà posar a terme perquè si no no t'ha trellat això que estan fent tothom parla de transition écologique a se donna ja se donna la nostra conversa solutions que podemos imaginar per millorar per donna sang a aquesta transition que podemos a un nivel local comme si on ya molt de micro fundis que podemos imaginar tenim ciutats que son pleines de gent donc hi ha de donar amenjar a tota aquesta gent quina transició al final podemos imaginar és complicat perquè la transició és un procés ahí com que en terra de nadie que la transició la tenen que fer les persones a la mateixa utilitzem una paraula que és el rubro cultural que és com la forma de pensar d'així que així diem que així es fascina de tota la vida quan se diu de tota la vida és el rubro cultural que és així no se pot canviar entonces aplegar a ese punt ha de ser quan no sé si dir encara que no queda res bé que les persones majors que ara s'estan encarregant de cuidar més temps lliure o diferents diferents qüestions que estan cuidant la terra d'una manera que no és cuidar-la sinó que és traure-li un rendiment o una explotació o també els diuen que a Sina treballen poquet perquè peguen dos tractorats i dos jaures i tiren dos moxilles i ja no tenen que fer res i ja acollir entonces és quan els joves ens empoderem de la terra i puguem demostrar als majors que se pot fer d'una altra manera podrà haver aquesta evolució perquè avui en dia els la agricultura tradicional o l'agricultura química podem dir el que està clar és que obtenu resultats obtenu una producció tu li tires aquesta quantitat en aquesta quantitat a l'aigua i tu obtens una quantitat de quilos una quantitat de resultats a més assegurats i la gent està fent una transformació una evolució a l'agricultura ecològica però no és una agricultura ecològica sostenible sinó que és una agricultura ecològica de comprar més coses però ara en ecològic i això no fomenta que el suelo sigui vivo hem de nutrir la terra fertilitzar la terra de manera que la terra funcione per ella mateixa només que hem de regalar si no hi ha aigua i d'aquesta manera augmenta la producció una barbaritat comences a obtindre els rendiments comences a obtindre resultats que pots inclús millorar de la producció industrial química però si la gent fa ecològic i ecològic vol dir tirar fem d'un corral sec que està una joia i ese fem no serveix per a res només que per a fer un poquet de substrat però no té res d'aliment no està l'aliment biodisponible i no hi ha urar no hi ha urar està bé però si no alimentem la terra això se fa un ciment i després l'aigua no entra entonces és com fer agricultura ecològica o agricultura natural de manera ben feta de manera que els resultats siguin evidents que els resultats no tinguin res que envejar els resultats desquímics el problema és que intentem sense fer res sense voler donar res a la terra sense voler gastar molt res que la terra produïsca com fa 400 anys que estem explotant-la entonces és que el que hem de gastar ara és en recuperar els 400 anys que estem explotant un dia això és impossible productivament eficientment és impossible és que aquesta fruta anava a la brossa anava a la brossa i se l'està menjant la gent la gent per no pagar un preu digne al jauraor s'està intoxicant està envenenant el seu cos està envenenant la seva ment està envenenant el seu espírit i al final tot això repercutit en un munt de patologies enfermetats i d'alguna manera tornem una altra vegada al mateix puesto a la indústria farmacèutica a la indústria química que són els que volem fomentar els malalts crònics no volem gent sana volem malalts crònics que tampoc es muiguen perquè si no deixen de pagar entonces tu has de estar malalt tota la teua vida i molts anys perquè sigui perquè vagis pagant i pagant entonces l'agricultura sostenible i la transició a una agricultura ecològica ha de ser per a assegurarmos el nostre menjar de qualitat la soberania alimentària és un dret que tenim que lluitar per aquest dret no podem consentir que ni els supermercats ens envenenen no podem consentir que les máfies de les cooperatives ens envenenen perquè obliguen els llaguradors a tirar totes venents per poder comprar-los després la producció en la cartilla completa d'agrotòxics per exemple la cooperativa de Nyes Prous de Callosa això hauria d'estar tancat això hauria d'estar tancat és una de les cooperatives mundials més potents econòmicament i empresarialment és un referent però aquesta cooperativa està enverinant amb milers i milers i milers de persones són Nyes Prous i Xina això és tot verí això no és quan mengem un aliment un aliment viu es alimenta és alcalí i l'alcalinitat en el nostre cos fa que la infermetat no se desarrolla perquè està demostrat científicament que cap infermetat se desarrolla en un medi alcalí quan s'obri un abanico vulguen els joves plantar tornar a la terra dels seus abuelos per a plantar el seu menjar ara és impossible els abuelos discutixen des que barallat en ells volen fer-ho com ells ho fan perquè així no es fa tota la vida i no es avança mai quan els joves puguen empoderar-se d'esse canvi en les ciutats hi hagi un apollo de les administracions on els solars els espais municipals o privats en lloc de destinasse a fer edificis a fer parcs que tampoc són sostenibles se fomentara una producció d'aliments la gent clar que s'apuntaria però quin problema n'hi ha en esorts urbans el gran problema que n'hi ha és que la gent no sap la gent volfer huertos urbanos ecològicos i el vei que està en el balcó està hi fumant-se un cigarró i està veient que agarren 5 o 6 ¡Eh! ¡Una tomaca! i van tots ahí ¡Eh! i fan una tomaca la tallen en 6 vinga pa tu ja mmm tomaca, tomaca i el de edad te està dient duem ahí una semana duem sense parar agacham-vos al sol suam picam-vos la mosca negra pa una tomaca jo vaig al supermercat si esa persona que està allà en el balcó està veient que se duen vine que no puc cavasos de menjar i se diria estic fent jo l'idiota si els xiquets van a plegar a una escola perquè ara moltes escoles fan un orte urbà fan una paraeta el problema el problema és que en les escoles no se fomenta tampoc este coneiximent perquè en les escoles se podrien donar totes les clases de biologia en el bancal els xiquets aprenderien biologia real i aplicada perquè tu te has entres en una classe de biologia i te pots morir tu veus de veritat compas en les coses i te apasiona si els xiquets a plegar a una casa tots els dies en una bolsa de menjar papà esto és de la horta i els xiquets que són papà per què no poses tomàques papà per què no poses tomàques papà per què no poses tomàques papà posa tomàques papà en escola tenen tomàques papà feme un munt de tomàques papà per què no poses tomàques papà pero jo vull posar tomàques jo de regal de cumpleaix vull posar tomàques de regal de rei vull posar tomàques el pare posaría tomàques pero si el xiquet a plegar de escola que bufete en la horta porrer ahí está la tomaqueta asina dos mesos el xiquet dice no posar tomàques el pare dice no pensan posar tomàques entonces tenen que aconseguir a plegar al coneiximent o es lo que Morato volen transmitir el coneiximent de que l'agricultura natural es una agricultura superproductiva superabundant que dona un montón de menjars i de recursos perquè en un projecte agroecològic és tan important fomentar que els fruits i la producció de la finca siga sostenible i siga rentable com que tota la producció de la finca i tots els subproductos de la finca es puguin reutilitzar i integrar en la mateixa finca per aconseguir que la finca tinga un circuit tancat això és el que dona autonomia fa puxar els ingressos baixar els costos que al final és el que un empresari vol nosaltres en veritat donem quan mos queden empreses donem un assessorament que les empreses diuen collo estàs multiplicant els beneficis i m'estàs baixant el triple els gastos hòstia si és que és molt senzill si és que només hem de canviar el paradigma hem de canviar la mentalitat que és el que més costa la gent quan veu els números ara tenim una estratègia un poquet més empresarial a vegades per a projectes econòmics o projectes ecològics que són molt potents que és presentar-li en números perquè en números sembla que entenen perquè quan els parlen de biodiversitat millorar l'ecosistema millorar tot això ells no ho entenen o no ho veuen com una cosa rentable doncs els xiquets clar que els xiquets són una part de la solució crec els xiquets són molt importants hollandès són el futur i tindre xiquets que sàpiguen pensar xiquets que sàpiguen decidir i xiquets que no tinguen por d'afrontar-se al sistema ni tindre vergonya ni sentir-se inferior que altres ni són xiquets que en el futur ens podran resoldre moltes coses de les que ara estem fent mal però si el xiquet el que fem és posar-hi la tele donar-li el mòbil perquè jugui comprar-li una Playstation i tindre-lo tancat en casa sempre sense que el xiquet puga conèixer la natura o viure en una harmonia perquè al final aquests xiquets com diuen seran ninis deisos que ni estudien ni treballen ni saben fer res perquè d'alguna manera han de s'ha de confiar en els xiquets un xiquet no se pot caure avui en dia un xiquet no se pot caure com que no se pot caure si els xiquets són de goma un xiquet no se pot embrutar com que un xiquet no se pot embrutar un xiquet no pot plorar com que un xiquet no pot plorar o sigui és que tenim que tornar mosatros a ser xiquets per a poder entendre els xiquets avui en dia juguem en el rol de los estatus sempre com que n'hi ha un jefe i jerarquíes i els pares pensem que els xiquets han vingut així a obeir les nostres ordens i que els xiquets han vingut així a fer moscax i a aprendre de mosatros quan en veritat el que han de fer els pares és aprendre dels xiquets perquè els xiquets són els nostres mestres han vingut així a ensenyar el que nosaltres no sabíem el xiquet no fa falta que un pare sigui el seu mentor ni l'il·lumine no el xiquet n'ha de fer com les abelles i com la terra intervindre el més poquet i deixar el xiquet que siga feliç que tinga totes les seues necessitats cobertes que no li falte de res però que ell sàpiga gestionar-se el seu temps lliure sàpiga prendre les seues decisions sàpiga què s'ha de prendre quan està malalt no té que anar al mig un xiquet quan està malalt un xiquet amb 7 o 8 anys ja sap quina planta es pot prendre quan està malalt sap com recuperar el seu sistema immunitari sap quina emoció l'ha fet que tinga aquesta enfermedad perquè aquesta emoció s'ha somatitzat en este órgano en este puesto un xiquet ho pot entendre perfectament si ensenyem als xiquets la soberania alimentària ensenyem als xiquets la capacitat d'aprendre no d'estudiar uno estudia quan apren quan tu aprens aprens i aprens estàs estudiant i vols aprendre més i vols estudiar però no pots estudiar sense voler aprendre doncs tenim que motivar que els xiquets vulguen aprendre i tinguin curiositats perquè d'una curiositat vas tirant d'aquest filet d'aquest filet d'aquest filet i resulta que aquest xiquet és aquest don perquè totes les persones tenim un don o una qualitat diferent als altres i si totes xiquets estaven com a borregos aquest xiquet no pot no despuntar ni per dalt ni per baix sinó ser ell i és el que tenim que aconseguir que les abelles siguin abelles hem de aconseguir que els xiquets siguin xiquets que una pomera siga una pomera no siga un monstre de fer pomes com si fos un portero de discoteca ahí que fa un espon perquè això no són pomes que alimenten no són pomes d'un abresà i no són pomes que si tu te poses malalt caus un bac i no pots anar a veure la pomera en un any quan tornes la pomera i s'està morta entonces tenim que posar un poquet la balança del treball permanent que és la permacultura que és una manera d'integrar en la nostra vida el treball del futur no podem estar vivint en el camp i estar sempre repetint els mateixos treballs senyor hem de fer treballs permanents que duren en el temps per a millorar la nostra salut que puguem imaginar de concret per exemple per a començar per el consumidor que és la clau el llaurador el polític i al final al picultor solucions concretes per canviar el chip al final per a ser apicultor en Espanya només tens que tindre diners no tens que fer ni un curso d'un dia no tens que fer cap formació no tens que saber res només tens que tindre diners no és el que passa no són persones que tenen coneixements no són persones que tenen experiència i són persones que fan lo que li diuen perquè no han estudiat no s'han format entonces molt important que des de les administracions se demane una formació per a poder manipular un animal que està en perill que li fa falta entre cometes l'ajuda de les persones però una ajuda ben feta i això és molt important que sigui per a professionals professionals que sàpiguen de biologia de les abelles que sàpiguen d'etnobotànica que sàpiguen de moltes coses que passen fora de la colmena no fa falta saber tant que passen dins de la colmena perquè lo de dins ho arreglen les abelles però de fora si els polítics fomentaren que n'hi haguera una solució contra la barroa pues se podria combatir aquest problema la barroa és un àcaro és com una arañeta que se fica en la colmena i colinitza tota la colmena molt ràpid se van enllançar les abelles o sigui les creen molts problemes i moltes colmenes moren per aquesta patologia i avui en dia en el mercat mundial no existeix cap remei efectiu tot són parxes l'àcid oxàlic funciona molt millor que altres coses que són remeis que estan permès en apicultura ecològica són més o més respetuosos encara que són per a mi una guarrada a tirar-los però per almenor no deixa no deixa afinar el rastro ni deixa coses roïnes per a la salut però tot el que es gasta avui en dia avui en dia els veterinaris que deixen de la carrera han estudiat apicultura si l'han agarrat voluntària i tres mesos o sigui no després si ara ja n'hi ha màsters d'apicultura però fa uns anys no entonces la mayoría dels veterinaris que són funcionaris o que treballen en les ADS que són les les empreses un poquet que ha montat l'estat per a privatitzar la salut dels animals entonces els veterinaris que venen només que te saben donar solucions que de la indústria agroquímica entonces en veritat al final el que hem dit abans volen clients crònics volen que tu tots els anys tienes que tirar dos o tres vegades el tratament contra la barroa no volen acabar en la barroa no volen cuidar les abelles volen clients crònics entonces les administracions han de fomentar cuidar les abelles d'aquestes tres estratègies l'apicultor com hem dit doncs han de ser persones formades persones que hayan rebut una transferència d'informació d'altres apicultors és molt important un apicultor sap moltíssim perquè cada vegada és una cosa diferent és molt bonic per a mi és lo apasionant de l'apicultura és que estàs aprenent constantment perquè les abelles és un ser viu que està sempre adaptant-se entonces sempre està fent algo diferent algo nou algo abans algo després mai ho fan mai ho fan igual ni un mes ni l'any següent perquè canvien les floracions canvien les pluges o sea són tants factors que es lo que a mi me fa que se me fa una cosa molt bonica perquè tens que saber tant de tantes coses que m'encanta aprendre tot això però tot aquest coneixement no tarda molts anys en saber-ho i una persona que ha sigut apicultora que puga asesorarte que puga anar en tu per almenys el primer any que puga això és molt important això és com se fa en Austria per exemple en l'Escola de Apicultura de Viena que primer fas un estudi en aula després fas un estudi en un apicultor i després fas tu unes pràctiques que és un any perquè te donen el carnet d'apicultor perquè pugues ser apicultor un any estudiant després en Austria la mel val 160 euros el quilo perquè és feta per professionals perquè és una mel de qualitat és el gran problema que té la mel si al final la mel la hem de vendre per 5 euros per 6 euros què estem oferint? què estem oferint? no estem oferint qualitat no estem respetant les abelles no estem valorant el nostre treball al final és un problema per a les abelles per al apicultor i per al consumidor perquè el consumidor no troba un producte de qualitat el consumidor busca o un edulcorant perquè li agrada el godolset o molts consumidors busquen una medicina perquè la mel és la les propietats medicinals de cada planta sintetitzades o sigui això si parlem de farmacologia això és la bomba o sigui això és el principi d'una farmàcia d'un boticari o sigui per què no en lloc de prendre pastilles prendre mel però clar de què ser mel no pot ser un succedàneo ni un subproducto perquè entón això contiene grasas contiene un muntó de coses que no existísen en la mel és una barbaritat no vol dir tornar a baixar esa energia divencoses que no són boniques però és la realitat el problema realmente és tot aquestes coses que estan passant i què pot fer el consumidor a banda d'intentar consumir mel de qualitat és molt important que conega l'apicultor que visite l'apicultor el important no és que té el sello ecològico o no té el sello ecològico el important és que tú eres el certificador tú eres la persona que va a veure les abelles que l'apicultor te explica com funciona que les entens i una vegada que les entens te enamores d'elles i com te enamores d'elles valores el seu treball i com valores el seu treball prens poqueta mel perquè saps que prenen molt poqueta mel és suficient t'ha faltat molt poqueta mel la mel és una cosa molt potenta valor és el treball de les abelles n'hi ha milers de viatges per aconseguir una cullereta de mel entonces pagues per aquest producte perquè és un producte de alta qualitat que ha costat un muntó d'hores fer aquest producte un muntó de pot costar anys fer un quilo de mel a una colmena entonces la formació la educació medioambiental i la sensibilització és molt important i està molt de moda dir que si te plantes una planteta en el balcó o correcte és fomentar tot el que siga plantar plantes i si són melíferes millor és meravellós és una experiència que jo convida molta gent de la ciutat a fer plantar una planta i voler-la créixer és com si eres el teu xiquet el teu gos la gent de la ciutat té esas relacions amb animals domèstics el gos el gat i diuen que el gos és membre de la família collons clar igual que totes les plantes és que al final és la mateixa relació tens en una te ser viu perquè les plantes són una te ser viu en sentiments en emocions en això que per exemple els vegetarianos diuen que la planta com no crida com no tira sang i com no se meneja quan la talla no patís clar que patís igual per això tens que agarrar els fruits tens que collir en respecte tens que collir demanar permís tens que demanar tens que fer el treball en les coses vives com ho faries a una persona en el mateix respecte en la mateixa humildat en la mateixa bondat no? jo soc ateo no soc catòlic i parlo d'estes paraules perquè considero que són paraules universals i més antigues que la Iglesia la Iglesia s'ha apoderat de moltes paraules que no considero res que siguin catòliques sinó que són essencials del ser humà i la seua relació en el seu entorn doncs aquest respecte i aquesta relació per les plantes i per els animals té que és tard realment activa i si les persones de les ciutats en lloc de tindre plantes ahí en la ciutat la que siga fomentara i demanara als polítics que se plantaren parcs en les carreteres en per on se puga planta per les abelles seria una bona manera de viure les abelles si demanera als polítics que els parcs on juguen els xiquets no se tiren de visida seria molt bo però la gent de la ciutat no ho demana tots els polítics no ho fan entonces el que ha de fer la gent de la ciutat és empoderar perquè no tindre una casa pagada o no pagada tindre un teléfono més car o més barat tindre una tele molt grande o tindre un cotxe molt car no te fa més lliure te fa lliure quan se fomenta la teua salut i el teu benestar entonces tu eres lliure perquè te sents en harmonia quan tens un treball que vas de cul no pari treballar baixes a un parc a jugar amb el teu xiquet un rato perquè se tira per un toboganet sota que a tota la terra del tobogan perquè vos penseu que tota la terra del tobogan és marró i no n'han nascut plantes perquè se tira l'ivisida totes les arbres de la ciutat perquè penseu que baix de cada arbre no està ple de plantes perquè se tira l'ivisida ahí n'hi ha aigua ahí n'hi ha terra ahí n'hi ha sol ahí n'hi ha aire ahí n'hi ha una planta si no n'hi ha és perquè la maten entonces les persones de la ciutat tenen per apoyar les abelles tenen que fomentar que se deixin de tirar els berins consumir mel de qualitat i promocionar l'aliment de les abelles tant per part de les administracions com en cada balcó en cada jardí en cada raconet se pot fomentar però també hem de demanar el nostre dret a no ser intoxicats ni a ser enverinats perquè ens enverinen i ens intoxiquen i ens quedem igual entonces per als nostres xiquets per als nostres abelles per a les nostres plantes això és molt roïn i hem de demanar com a persones lliures i civilitzades el nostre dret votant no ho aconseguim quan són eleccions no votem unes idees votem uns partits entonces entre el partit que entre tenim que demanar-li els nostres drets que siga un o altre jo no veig molta diferència perquè al final no veig tanta diferència però sí que tenim que juntar els ciutadans unir-nos sense egos sense voler destacar sense que ningú siga el jefe sense que ningú mani sobre ningú perquè tots som iguals però coordinar-nos i fer força per a aconseguir les coses la societat està super a gust perquè sap que estem super descoordinats se fa una reunió d'amics igual acaba uno que ha brillat se fa una junta de veïns i la gent no va perquè no vol ni discutir ni vol voler als veïns ni vol juntarse avui en dia fer una reunió i a plegar a punts concrets i a una nova reunió i a una llista de treball per a poder aconseguir canviar les coses és molt difícil hi ha gent que fa hasta formació per a ser assessor de grups i facilitador perquè és impossible que la gent avui en dia s'entenga i entendre la gent és la cosa més senzilla del món l'únic que n'hi ha que fer és anar com uno és sincer i intentar aportar lo que uno pot i treballar en equip i treballar junts perquè ser independents i lluitar cada uno per la seva banda al final mos perdem esforç mos manipulen mos governen i farem nosaltres lo que volen entonces la societat ha de manejarse ha de agruparse ha de que des dels pobles els barrancs els valls hem de tornar a exigir com d'alguna manera el que molt mereixem que és la felicitat i el nostre dret de poder viure en un joc sa i en harmonia tant en les persones com en els animals com en les plantes gràcies volen dir que podem manar per internet un kilo de mel sí la gent mos a tot sobretot lo que mos agradaria és que pugueu vindre pugueu coneixermos pugueu coneixer les nostres abelles això és realment lo que mos fa il·lusió si després vos motiva tenir una colmeneta en vostra casa que pugueu cuidar que pugueu aprendre mos a tot estem encantadíssim d'ensenyar-vos si no podeu i voleu mel vosaltres si voleu anar aprendre les abelles vos facilitarem que pugueu tindre un poc de mel però la nostra missió el nostre objectiu no és vendre mel la mel és és un subproducte de les abelles per a la sensibilització no és el producte de les abelles per a mantindre el projecte nosaltres tant la apicultura medioambiental de polinizació en diferents finques com la formació i l'educació en col·legies les diferents ferramentes per a apujar les abelles és la forma en què mosatros fem sostenible en nostre projecte no en la venta de mel que pensen que és la millor manera de fer un projecte per a ajudar les abelles moltes gràcies per aquest temps Hans Carri un plaer encantat Jérôme avui hem begut un bi de València los frales bi natural sense sulfites està prou bo i naturales com com este gràcies Hans Carri de nou a tu adeu no 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 Gracias.